Este es el spot publicitario ganador en el primer concurso intercolegial Ibarra Abre Tus Ojos organizado por la Unidad Educativa Los Arrayanes, su creador Diego Morán de la Unidad Educativa Católica La Victoria. Yo traté de mostrar en mi spot la historia de Ibarra, porque es un lugar muy turístico a la que siempre se puede volver y todas las personas están bienvenidas aquí a Ibarra. Diego tuvo el apoyo de su maestro de Ciencias Sociales, Gabriel Camacás. Fue un ahorro trabajo que día a día fuimos empleando, con el apoyo de ellos tuvimos la colaboración y la ayuda de la Universidad Católica del Ecuador, de aquí se dio Ibarra y de igual manera pues realizamos los spots, el apoyo que tuvimos dentro del aula y fuera de ella. El objetivo de la Unidad Educativa Arrayanes fue fomentar el amor y pertenencia a la ciudad, y el concurso cumplió las expectativas, indicó María Mercedes Suárez, rectora de la institución. El jurado calificador tuvo una reunión porque de análisis de todos los spots, fueron 31 spots publicitarios los que presentaron los diferentes colegios. El video ganador no solo obtuvo la estatuilla, sino también tendrá un premio adicional, indicó la rectora. Además va a ser proyectado primero en TV9, gracias a ustedes, UTV, y también durante una semana en Star Cines. Se entregaron también reconocimientos en cuatro categorías, Mejor Producción a Unidad Educativa Ibarra. Sabemos que los jóvenes ahora el auge está en lo visual, en la televisión, en el internet, entonces esto fue la mejor manera para llegar con el arte a las chicas, a los jóvenes. Y encontrar el dique fue muy hermoso porque este lugar demuestra la naturaleza que aún existe en nuestra ciudad y que se conserva como algo nativo de nuestro país. Mejor fotografía a Unidad Educativa Oviedo. Nos basamos en ver lo que son otras imágenes y en las ideas de cada una de nuestras compañeras y en eso fuimos formando y ahí se fue formando el video. Mejor musicalización Unidad Educativa Atahualpa. Nosotras sabemos que Ibarra es una fuente de muchas músicas culturales, pero en realidad nosotras buscábamos algo que llame verdaderamente la atención y así fue como elegimos a la música que le pusimos en nuestro video, ya con los colores, con la cultura y con la esencia que tiene Ibarra. Y Mejor Locación Unidad Educativa Rayanes. Y nosotros escogimos lugares también tradicionales como el Obelisco, la Esquina del Coco, Lleguercocha y porque queremos rescatar no solo la parte artística sino también ponerle un poco de cultura. Para nosotros es un gusto también que nuestras estudiantes pues hayan participado en esta convocatoria. Lo que el jurado calificador fue analizando es los mejores lugares y las tomas que han hecho para localizar los mejores sitios de nuestra querida ciudad de Ibarra. Con cámaras de Diego Martínez, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.